Bienvenidos a Apex Legends, mi nombre es Maxil y hoy día estamos aquí teniendo una partidita bastante buena al final, la verdad, no voy a espolear demasiado, simplemente diré que tuve la oportunidad de grabar una victoria entonces, pues nada, se las voy a dejar de este lado y voy a estar trayendo Apex cada vez que tenga tiempo cada vez que me salga una partida buena, es decir, quién sabe cada cuándo, sigo uno de la temporada 3 y apenas tengo 18 victorias esto pinta muy mal, y si no han dado caso, les estaré dejando las mejores partidas que llegue a sacar aunque no las gane, desgraciadamente, así es esto, pues nada, les voy a dejar la partida, espero que les guste de hecho, aquí está la devotion, yo no tengo ni casco, pero bueno, tenemos la ventaja de que aquí no cayó nadie eh, toma, oh, no, es esto lo que quería tirar esto no me sirve fuera mira, mi Spitfire ya tiene oh oh, ya iba a decir, no tengo armas para no tengo armas para oh, perfecto me llevo la culata, es de nivel 1, pero peor es nada, la verdad venga, vamos a seguir buscando ah, ya te iba a decir, ¿por qué no tienes escudo? se supone que no te han recibido daño, pero ya, ya el bot de carga, oh, aquí esto está lootedísimo el bot de carga cuando te cae encima oh, ¿crypto? no, amigo mío, no quiero que subas la... el poste, quiero que subas la... esto, venga eh, voy a cambiar mi Spitfire por la Flatline, me gusta un poco más, tengo más control sobre esta tengo más control sobre la Flatline que... oh, mío, 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 compañero venga, mío gracias gracias, gracias, gracias ya estoy a tope, gracias ya no tengo mochila, ¿no? eh, tengo escudo, ya, ya tengo escudo mmm, pues nada, vamos a estar media hora aquí looteándome me imagino y a tener cuidado con los rezagados del tren yo te pasaría una... me da muchísima gracia como dice, necesito una mira para X arma ya sea de rifle, pistola, escopeta, o sea con... con decir una mira, ya, porque todas las miras sirven para todas las armas menos las de francotirador eh, aquí de extrangulador pensé que era... ¿cómo se llama? pensé que sería... ah, lo diré peor es nada, compañero, lo siento venga, hostia sí, venga venga, voy a sacarme esto voy a pillar esto hay una mira de francotirador por aquí abajo esa por acá eh, la dejé por aquí necesito munición de escopeta donde la dejé ah, chaval, donde dejé la mira de francotirador necesito munición ligera muchas gracias aquí de nada, de nada, de nada, compañeros me encantan los compañeros que son así, ¿sabes? de nada wow, no sé dónde está la mira de francotirador no sé dónde la dejé solo recuerdo haberla visto oh, qué rabia, me venía de maravilla ¿dónde estaba? ¿estaba por acá? no ya, podemos seguir pillando munición de energía que esta arma la consume como no tiene ni idea oh, más munición de energía vamos a deshacernos de unas poquitas pesadas, porque si no no tenemos miras en la nuca aquí hay munición ligera eh, ¿dónde está la dónde está la condenada? buah, no sé ya la perdí, ya la perdí ah, putada, ni modo vámonos aquí no está no no, no, no qué triste perdí mi mira de francotirador me hubiera sido muy útil quién sabe dónde quedó buah buah, qué rabia había visto una mira de francotirador por ahí era la épica y esa es la chida para el rifle de cargas, ¿eh? ok por cierto, si ven sospecho que encontraremos algo aquí necesito una de francotirador yo voy a investigar de aquel lado espéralo, espéralo espéralo y no, de hecho, por aquí por aquí no ha pasado nadie eso es bueno voy a cambiar al flatline porque si me topó alguien de frente con el rifle o mira aunque sea aunque sea una de estas vamos a investigar de este lado botín de nivel medio bueno bueno, está bien no, no me sirve el selector de fuego yo necesito una mira de francotirador aquí hay una mejora de arma selector de fuego es exactamente lo mismo, compañero yo necesito una mira de francotiradores, gente necesito un cerrojo para escopeta buah ahí viene la niebla, ¿eh? bueno, el anillo me da muchísima risa porque cuando regresé a jugar un hace el día de ayer el el día de oh aguanta perfecto, ese está mejor y para la flan para la flan también está muy bien venga, vámonos vámonos hostia coro, 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 coro no me gusta no me gusta que me pille la niebla ahí está perfecto eh lo que estaba diciendo eh no me gusta bueno, no, no, la verdad cálmate, Maxi no hables tan rápido que te trabas se te lengua la traba eh buah gracias gracias al que lo haya dejado aquí gracias, extraño reparando ese está bien a ver ya lo tiraron por aquí mira, pa' mi pa' mi de nada de nada pero quiero decir que por aquí ya pasó gente un segundo de que lado ya no nos van a llegar o sea, de la derecha ya no nos van a llegar aquí están hay gente aquí vamos a tirar el pen vamos a dejar el dron acá y vamos a ir listo ¿quién quiere usar la pironita? yo sí granada de fragmenta ¿se ha quedado? oh tenemos la flatline, ¿verdad? perfecto una muera hostia es esta rotilla, eh dame su escudo pillo el casco pillo esto yo creo que me voy a pillar esta mira esta más chida hostia algo me cambié aquí hay un turbo cargador aquí hay una mejora de arma turbo cargador buah no, no, no si estoy bien vamos a ver otro vistazo por ahí conectando con mi ojo en el cielo os diré que veo quedan 45 segundos casi hemos llegado no veo nada por ahora todo bien conectando del dron listo venga, vamos allá la otra kill no fue mía, ¿verdad? no, no, no no fue mía no puedo pillar nada de esto aquí hay una mejora de arma y ya tengo una de nivel 2 voy a recuperar el dron que ya se va a quedar muy atrás 10 segundos el anillo está bastante cerca a ver, por aquí no hay nada interesante por allá tampoco hay nada pues ahora, vámonos oh, se está andando declarado venga vamos, 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 vamos no hay nada de escudos no me gustaría ya un nivel 3 a estas alturas del juego pero no se puede tener todo en esta vida no es así que wey yo tengo francotirador se me había olvidado oh se lo pilló el passfander ni modo esta no tiene la mejora de que se expanda lo veo, lo veo, lo veo entendido ¿dónde está? ahí está ahí está oh, ese tiene un escudo bueno ah, qué pena se me quedó sin munición eso que el rifle carga es tarde tanto en cargar oh voy, voy, voy aguanten, aguanten, aguanten cambio el flaflatlan y voy por allá están de cela voy a ver si les puedo tirar un voy a ver si les puedo tirar el dron están declarado vamos a tirarles un P y yo sigo aquí sin molestar a nadie los enemigos me están disparando o sea, a aquel lado el cabrón tenemos que ir allá vamos a cambiar el flotlane hay más de un escuadrón aquí atrás de ti, imbécil vamos a tirar eso ahí aguas, aguas, aguas voy a pillar esto voy a reposicionar el dron un segundo ahí sigue, sigue habiendo gente por aquí ya los escuché están por aquí aquí están están abajo perfecto, perfecto perfecto, perfecto hostia se echan a mi compañero arriba fuck, se va esa por aquí está arriba hostia son dos perfecto perfecto dame rápido todo esto toque yo venga me voy a curar un segundo menos mal me quedaba nada de vida aquí hay un scout un poquito más de munición esta está bien venga otra granada la que acabo de desperdiciar como voy tengo espacio para otra cosa más de esto de energía como voy de energía voy bien uff me gustaría una de estas pero no, no, no no tienen una culata mejor me gustaría una culata más chida tú aquí vámonos ya vámonos ya vámonos ya no vayas a tirar tirolín ahora mismo cabrón quedan tres pelotones venga se puede gente se puede me estás diciendo que me va a poder salir una partida buena después de casi una hora tratando de grabar bueno no realmente tengo más tiempo tengo más tiempo vamos a hacer un drone por atrás no me va a llegar nadie estoy segurísimo de eso oh, están aquí, están aquí ojo eh están de ese lado voy a acercar un poquito más el drone ya salió el segundo pelotón voy a tirar eso ahí guay mis compañeros ya tienen ambos escudos legendarios oh voy, 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 voy shit está abajo, está abajo, está abajo está de este lado dale, dale, está ahí la tienes ahí, la tienes ahí perfecto venga, dame tu escudo a ver, necesito vida está ahí, está aquí, está aquí voy a recuperar el drone la trampa de gas de este mono no me deja ver digo, no me deja entrar lo puedes revivir, ¿no? perfecto, uno menos se me escapa no, 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 no rápido aún quedan dos equipos todavía, quién sabe quién es quién sabe a quién hemos estado matando pero todavía quedan bastantes equipos venga, voy a estudiar drone tiene que estar por acá a ver, déjame escuchar no escucho nada guay venga guay, tengo que salir rápido que esto ya mete demasiado rápido viene atrás de mí, ya lo oí muy buena el pasifinder, eh vienen, vienen, vienen vienen, vienen no, 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 voy a tirar drone rápido aquí están, aquí están, aquí están ya no tiene escudo hostia esto mete demasiado es que está de ese lado ya no tiene escudo ah, dónde está, no lo veo perfecto, toma ya guay guay, no sé en qué momento murió el del segundo pelotón, pero ah, costó lo suyo, eh muy buena la flatline me encanta esta arma sois los campeones de Apex ah, y muy buenos mis compañeros, eh también por fin tengo buenos compañeros ya mira, 6 kills 1646 de daño nada mal, eh nada, nada mal ah, por fin eh, pues nada gente hasta aquí el video ahí espero que les haya gustado eh, guay no me voy a echar flores diciendo que las victorias en este juego son sencillas pero, guay costó lo suyo, eh ya llevo todo el día intentando sacar una partida pero nada eh, ahora sí hasta aquí el video y espero que les haya gustado y yo aquí me despido nos vemos